Sí, pero se me voy a resolver Porque no me he cuidado A ver, ya, hagamos un trato Ya, a ver, hijo, te toca ¿Por qué? No, 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 no Ya, a ver, lo sumamos Para Para, este, desafiarse Son buenos, ¿no? Para trabajar A ver Diez, diecinueve Veintiséis, llevo Dos, nueve, dieciocho Llevo uno creo que sale 386 sí, 386 esa es la respuesta ya, vamos a la siguiente situación problemática ya a ver estoy mandando las imágenes, ¿está llegando las imágenes a su celular? ¿me podría mandar lo que hicieron en la anterior clase, un favor, para que lo ponga en la hoja? eso sí, tendrías que mandarle tus fotitos a grupo a lo que hicimos en la anterior eso sí, no he logrado capturar, porque hemos estado haciendo ¿te acuerdas en su casa? sí, sí, profesor, pero se me perdieron la hoja y imprimí otra nueva yo voy a resolver, yo voy a tener reunión de padres de familia, pero ahí en la reunión costadito lo voy a estar haciendo y voy a estar mandando imágenes a este WhatsApp ya, para que lo puedan estar copiando a ver, aceleramos un poquito pero hijo profesor, usted también es profesor claro, yo soy docente repito, los tres niveles mira, soy docente de primaria secundaria y nivel preuniversitario campeón, me tienes a tu disposición para cualquier este apoyo que cubieras que necesites ¿ya? hay en el grupo, en el WhatsApp está Misel cuando necesite me llamas nomás este Ivo estamos para apoyarte campeón ya campeón a ver vamos a avanzar Ivo porque el examen tiene bastantes preguntitas campeón ¿ya? vamos a avanzar a ver todo número par es divisible entre tres a ver, a ver vamos a ver princesa a ver, a ver mentira a ver este número veintiuno este, Cecia ¿es par o impar? este es el veintiuno impar impar ya ¿y cuánto es la suma? tres entonces es múltiplo de tres entonces acá dice todo número par no, también hay impares pues entonces este es falso falso es, ve falso todo número impar es divisible de dos ahí sí te atranca ¿cómo el impar va a ser divisible? imposible es falso falso imposible pues ¿no? si un número termina en dos ceros ya vamos a hacer de cuenta que termina en dos ceros ya, listo es divisible por diez verdadero verdadero ¿sabes cuál es la condición este Ivo? la condición Ivo es que que al final de su cifra tiene que terminar en cero para que pueda hacer diez ajá ajá a ver Ivo te toca lo quieres desafiar a Ivo mala ya está llorando a ver número trescientos diez es divisible entre dos y cinco a la vez muy bien primero evalúa para que sea divisible por dos Ivo te estoy dando una pista ¿cuál es la estrategia? acá te estoy ayudando que termine en cifra par es verdadero el cero es considerado también par y para que sea divisible por cinco Ivo es que termina en cero y cinco a la vez es verdadero termina o termina en cero o en cinco a la vez ajá entonces es ya este es verdadero ¿estamos bien? sí es verdadero Ivo el número cuarenta ¿es solo divisible entre dos? falso falso porque también puedes dividir entre cinco entre ocho ya el número divisible entre diez un número divisible entre diez puede terminar en cifra par es falso no es verdadero un número que termine en cifra par el profesor dijo un cinco un diez un número divisible entre diez ya entonces vamos a encontrar los divisores de diez pues ya ¿se acuerdan la estrategia de cómo encontrar los divisores de diez? sí ya era primero uno por diez ¿te acuerdas? sí después dos por cinco dos por cinco claro después no hay más no hay más entonces aquí este cumple la condición ¿ve? sí es verdadero este termine este es par entonces por ese número es verdadero ajá voy a mandar la imagen ajá ahora sí colocamos ¿alguien por ahí está llorando? por favor no Ivo está cantando ajá no ya ya campeón muy bien está feliz quiere morir contento Cecia quiere morir contento Cecia hay que dejarlo ¿sí o no Ivo? ajá 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 ya hijos continuamos ya avanzamos al siguiente avanzamos al siguiente muy bien muy bien vamos por aquí ya eso yo lo estuve resolviendo profesor ajá eso es ya lo máximo hijita ¿por qué? no yo sí tú también ¿no? sí ya a ver muy bien un ratito acá lo voy a ampliar y el siguiente cuadro se escribe sí ajá escribe en el siguiente cuadro escribe sí si es divisible y si no cuando no sea divisible correcto ya a ver primero los pares son divisibles de dos así de fácil los pares entonces busquemos los pares son los que terminan en cifra par ¿ok? no 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 porque el cinco no es par par termina en dos sí el otro es sí el otro es sí el otro es sí el de abajo es no no ahora sí muy bien Ivo ya despertó como es que no sabe ahora acá Ivo te quiero ver campeón tienes que sumar sus cifras y todo te tiene que salir un múltiplo de tres a ver recordamos los múltiplos de tres tres cuatro cuatro más cinco es nueve así que sí a ver dónde está cuatro más cinco acá no ajá pero en este caso sumamos todas las cifras tesorito sumamos tres más tres más seis más seis más cuatro más cinco veintisiete 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 sí entonces sí porque veintisiete debe estar acá dieciocho veintiuno veinticuatro y ahí está el veintisiete ve ya este a ver sumamos trece no trece 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 no a ver sumamos este sumamos acá amigos a ver doce no suma vivo vivo suma bien está sumando con carajo sí sí veintidós veintidós me sale a ver a ver veintidós no digo no está no está no está entonces no listo a ver sumamos aquí a ver diez diez veinticinco saqué yo a ver tú entonces no 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 ahora para que sea para que sea múltiplo de ocho hay que evaluar que sus dos últimas cifras terminen a ver vamos a ver terminen en múltiplo de ocho las dos últimas cifras ya en este caso a ver este cero ocho diez no es no es no es no es veinticuatro treinta y dos ya este no es porque termina en cuarenta y cinco no es múltiplo de ocho no no las dos últimas cifras las dos últimas el otro tampoco es no es el de abajo el de abajo este ese tampoco tampoco a ver divide divide ahí cincuenta y dos entre ocho tiene que salir tiene que salir no tiene que sobrar nada cincuenta y dos entre ocho también es la pregunta ¿qué hora duraba la clase? hasta cinco y ahorita ya cinco minutos más lo termino papito no te preocupes este hijito no te preocupes que tenga una cosita que hacer sí 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 ahorita lo termino ya cinco minutos dame y lo termino ya o sea termino este este situación problemática y quedamos ahí ahora les voy a mandar las demás imágenes de lo demás ya este resuelto en imágenes ya les voy a mandar a ver acá qué número multiplicado por ocho te da cincuenta y dos a ver siete por ocho cincuenta y seis se pasó seis por ocho cuarenta y ocho entonces no hay no hay ningún número entonces este no es no es no es cuarenta y tres tampoco no es no hay ningún número que sea divisible por ocho divisible por seis tiene que ser este al mismo tiempo con dos y tres múltiples correcto entonces de los números que hemos encontrado que son de tres busquemos si hay par este no no es par entonces aquí también no hay ninguno no hay no hay no hay abajo sí 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 en abajo también sí en abajo sí y en otro no sí aquí no ah muy bien ya aquí va a terminar en este caso Ivo vas a sumar los números y tiene que dar la suma múltiplo de nueve la suma ya es que sumar todos los todas sus cifras sus cifras nueve dieciocho veintisiete treinta y seis ya a ver vamos a ver el primero cuánto suma veintisiete no sí veintisiete profesor veintisiete el primero suma veintisiete entonces sí es no porque sí el segundo siete ocho nueve diez once no 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 el tercero veintidós no es no no tampoco tampoco aquí a ver este diez siete diez catorce quince no 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 cuántos números si hay cuántos números si hay qué cosa que un cuadro escribir cuántos números si hay pero qué cuántos números si hay qué no nadie se lo dice cuántos números si hay acá su pregunta si el profe no plantea bien ajá no hay papito entonces esto le dicen al profesor que lo corrijan en el salón ya el otro también dice cuántos cuántos números no hay chipe cuántos números si hay cuántos ya 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 entendí ya entendí no está bien cuántos números si hay dice o sea todos los que son si seis ya a ver en este caso este cuántos si está diciendo campeón mira acá lo hace seis mira cuántos si ve cuántos si uno dos así ve tres cuatro seis el otro el otro es doce seis ahí acá seis el otro es doce cuántos no doce no uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce cuento yo así está esa es la respuesta ya la entendí profesor ve cuántos sí hay y cuántos no hay ok listo queridos muchachos amigos ya encantado de haberlos de conocerlos vamos a seguir este trabajando ya después entramos en contacto yo les llamo profesor y los demás ejercicios les voy a ir mandando fotografía yo tengo reunión pero en mi reunión voy a estar resolviendo y les voy a estar mandando la fotografía de los demás ya profesor ahora si pueden van avanzando y también lo van ustedes este comparando sus respuestas ya voy a avanzar yo voy a ver si puede yo Gracias.